El día de hoy es súper tempranísimo y es que les estamos preparando una cápsula muy interesante de cómo es un día de salto de cinta estética para las tropas de la Brigada de Fistileros Paracaidistas. 6 de la mañana. El personal que está pasando a coger sus paracaídas van a proceder a equiparse y se le pasará una revista. Estas revistas deben ser muy minuciosas ya que no se puede permitir ningún error. Y ahora sí, abordar. Antes de abordar la aeronave se hace algo que se llama briefing. ¿Qué es el briefing? Es una reunión previa antes del vuelo. En eso se ponen los últimos detalles. Aquí se ve la organización, el orden y desde qué aeronave va a saltar cada persona. También se checan las condiciones climatológicas que sean adecuadas para realizar el salto. Y también se mencionan los procedimientos de emergencia antes, durante y después del vuelo.